Vamos Damos comienzo al segmento efemérides del folclore con el doctor Julio César Acosta Vamos a probar esa locación Al gaucho a visitar a su amigo Y lo encuentra en la puerta de rancho, tritilla con goja Y le pregunta Soylo, ¿qué te anda pasando? Se me ha muerto la suegra ¿Y qué me ha pasado? Le ha pateado el bullo Alapucho, pero se ve que le quería mucha gente Mira tu historia que hay No, todos vienen a comprar el bullo Acaba de ir hace muy pocos días Lucho Petete Ávila Una gran persona Un tipo extraordinario Un tipo discípulo del Chango Rodríguez Un gran guitarrista Un gran cantor Un gran humorista Pero fundamentalmente un gran imitador Y sobre todas las cosas Y sobre todas las cosas Una gran persona Él tenía una gran virtud Que tenía un humor sano Un humor sin malas palabras Muy similar a la Andricina en ese aspecto Digamos, del humor sin malas palabras Sin exceso, ¿no? No, Lucho era siempre igual No cambiaba para nada Él era exactamente lo mismo Cuando estaba jugando a la carta Cuando jugaba al billar Cuando estaba comiendo Cuando subía el señor Era parejito Siempre tenía algo para hacer Y por supuesto Cuando se ponía en el personaje De humorista Él agarraba la guitarra Y le daba roja Y no paraba No paraba Era un tipo muy Daba gusto estar con él Y no lo digo ahora Porque no está Sino que daba gusto Porque nunca lo había enojado Alucho Nunca lo había enojado Ni preocupado Está todo bien Para él estaba todo bien Anécdota No tengo mucho Que nos poníamos para las cartas Al billar Y un día vio que se le venía la noche Porque habíamos jugado por la cena Y se hizo llamar por teléfono Y me tengo que ir Y abandonó la partida Pero por razón de fuerza mayor Así que quedó Quedó inconcluso esa partida Pero veía que se le venía la noche Pero ha sido un gusto Compartir con él Como esos dos cieguitos Que se encuentran Y uno le dice al otro ¡Oh la bella vista! ¿Cómo anda Altamira? ¿No tenés cena ahí Que me presten? Sí, pero ¿cuándo me la voy a devolver? Ah, pierna nos veamos Gracias amigo ¡Qué linda el lomo! Jorge Salla Materiales para la construcción Su satisfacción Nuestro desafío Jorge Salla Avenida San Martín 236 Colonia Carolla Bolivia 54 Jesús María Los Cedros Es una de las localidades Que forma parte De la belleza Y la riqueza De nuestra Córdoba Estuvimos allí En lo que fue La inauguración De muchas aulas Para que los niños Puedan estudiar Contento de haber apoyo De esta iniciativa Que tuvo la comuna Quiero aclarar Que cuando inauguramos La salita de tres Vi que ya habían empezado Por cuenta propia Estas tres aulas De la comuna Así que nosotros En este caso Nos sumamos a apoyar El esfuerzo Del intendente Y ahora firmamos Para hacer El taller Donde los chicos Van a tener las prácticas Esto es una escuela técnica Y ni bien Estén los papeles Que ya está Bastante avanzado Del terreno Que está atrás De las aulas Este playón deportivo Que utilizan hoy Para educación física Lo vamos a trasladar Y lo vamos a construir En el nuevo terreno Así que Tenemos para seguir Trabajando con la comuna Un buen tiempo Y contentos Porque lo hacen Muy bien Hugo, qué linda forma De empezar la semana Inaugurando obras Y nada más Y nada menos Que en la educación Sí, tanto Que se lucha Porque creo Que es la única Esperanza Que tiene el país En salir adelante Educando a nuestros jóvenes A nuestros niños Así que bueno Aparte No solamente Que hemos inaugurado Las tres obras Con la presencia Del ministro Que nos visita hoy Sino también La firma de convenio Para las aulas talleres Que tanto hace falta Para estas escuelas técnicas Como la nuestra Un convenio Que consta en qué En hacer Un salón Taller Que va a tener 10 metros de ancho Por 15 de largo Donde los chicos Ahí hacen las prácticas Soldaduras Tableros de electricidad Cloacas Todo lo que hace A la especialidad Que es maestro mayor de obra Tu comería amiga Auxilio a domicilio Atención personalizada A empresas Reparación de cubiertas De gran porte Malagueño 2.866 Barrio San Pablo Telefono 0351 464 0724 Los invitamos A que ingresen A nuestro canal De YouTube Para ver allí Todos los programas Hasta el día De la fecha Y también A la fanpage De Caballos y Placeres Para subir sus fotos Dejar sus comentarios E invitarnos A seguir recorriendo La belleza De nuestra Córdoba Vamos al último corte No hay más de ahí Que ya volvemos Vamos ¡Gracias!